Amor por la Patria Hola Patriotas, buenos días ¿Recuerdan ustedes que hace algunos días atrás les mencioné que Javier se está candidateando como disponible porque él quiere ser presidente de la República, no es así? Él es el representante del Partido Comunista Posteriormente salió Telier, el diputado Telier, que es el presidente del Partido Comunista apoyarlo y decirle principalmente que si no era elegido Javier en el fondo para ser el candidato de la izquierda, de la extrema izquierda, para ir a las próximas elecciones presidenciales ellos preferían ir a una primaria, pero sí o sí querían llevar la figura del candidato Javier que se hizo popular como todos ustedes saben en los matinales querían llevarlo ahí para que postulara para presidente de la República porque ellos creían que era el momento y que tenían las habilidades y las competencias para ser, para tener un presidente de la República Ratificamos que Daniel Javier era una carta que se iba perfilando como para ser candidato presidencial pero todavía no lo hemos proclamado, acordamos no proclamarlo todavía, falta entonces a raíz de esto parece que en la ex concertación, en la ex nueva mayoría se anduvieron asustando un poco porque finalmente saben que no tienen ninguna opción de llegar a la presidencia de la República con un candidato comunista porque históricamente la votación que han sacado los candidatos comunistas ha sido muy baja y veamos en realidad cuál es el margen de apoyo o el apoyo que tienen ellos el partido comunista no debe representar más allá del 5% del electorado siendo muy generoso a raíz de esto, en la misma ex concertación, en la misma ex nueva mayoría en la actual bolsa de gato que es la izquierda chilena se generaron dudas en relación a esta eventual candidatura y se impusieron el siguiente eslogan no pongamos a la ciudadanía en la disyuntiva de elegir a un miembro del Partido Comunista a un comunista como presidente de la República o a un UDI es decir, en todo caso acá hay harta diferencia, no es así porque recordemos que entre el Partido Comunista y la UDI hay una enorme diferencia, entonces ellos no los pueden poner a los dos como en igualdad de condiciones es decir, si no, no podemos poner a la gente a elegir un UDI o a un PC porque obviamente se eligen a un candidato UDI pero UDI legítimo, como estos descolgados que hay actualmente tendríamos a un país que esté ordenado en el aspecto económico en el aspecto de, por ejemplo, de control policial en el respeto a la constitución, etc, etc y por el otro lado el PC haría el tremendo desorden en nuestro país no es así, trataría de estatizar absolutamente todo y nos haría volver 30 o 40 años atrás en el desarrollo económico que nosotros hemos logrado por lo tanto hay una gran diferencia pero ¿a qué se refieren ellos? es obvio que es obvio que si ellos llevan de candidato a Daniel Jaue van a perder sí o sí las elecciones y a quién van a tener al frente lo más probable es que tengan a José Antonio Kass y obviamente la inmensa mayoría de la derecha y de la centro derecha y de la centro izquierda va a preferir obviamente votar por un candidato de las características de José Antonio Kass en lugar de votar por un comunista puesto en esa inyuntiva de elegir a Jaue o a José Antonio Kass obviamente el ganador absoluto va a ser José Antonio Kass por eso ellos no quieren llevar a Jaue entonces quieren poner como una alternativa y la alternativa que quieren poner es una alternativa hacia el centro quieren llevar a alguien hacia el centro y no sé tal vez llegan a alguien de la democracia cristiana finalmente los partidos de la oposición coincidieron en que en algún momento se verán buscar acercamientos de cara al plebiscito y también tomar definiciones propias sobre las elecciones municipales y eventuales presidenciales yo creo que el país no merece seguir polarizándose y por lo tanto creo que reducir las opciones al candidato de la UDI o al candidato del partido comunista es un tremendo error por eso es que nosotros vamos a tener una candidatura presidencial de la democracia cristiana y estamos disponibles a participar en primarias en la oposición pero primero definiendo un barco programático la mayoría dice estar por una primaria en el sector pero que eso dependerá de las coincidencias programáticas que existan y que tantas diferencias se puedan superar en este tiempo ahora recordemos por ejemplo que el Frente Amplio también está llamando a aumentar su aspecto porque ustedes saben que el Frente Amplio se ha ido reduciendo porque hay mucha gente que se ha ido retirando esta bolsa de gato que se llama Frente Amplio entonces ellos ya se sienten así como en desventaja y saben que el Frente Amplio se está convirtiendo cada vez más en una especie de palabra prohibida así como el comunismo para la gran mayoría de todos los chilenos Frente Amplio vienen a ser sinónimo de anarquía de desorden de cosas mal realizadas de dirigentes que obtuvieron su prestigio para estar en el Congreso no sé arrojándole piedra a los carabineros como por ejemplo los diputados que actualmente forman parte esencial del Frente Amplio entonces tampoco quieren más de eso Patriotas Furiosos ¡Suscríbete al canal!